Hola amigos, bienvenidos a otro video más para el canal. Para esta ocasión tenemos unas primeras tomas de contacto de la nueva Benelli 150i, y digo nueva porque hasta ahora está entrando al país con fuerza de la mano de Auteco Mobility. Es importante aclarar que Benelli marca en sus inicios italianas se caracteriza por tener modelos de aspectos llamativos y con una óptica agresiva, y muy buenas prestaciones costo-beneficio. Benelli desde el 2005 hasta la actualidad hace parte del grupo chino Qiang Yang, quienes son uno de los mayores productores de motores de motocicletas en China e importan sus productos a grandes mercados a nivel mundial. Para este modelo 150 de Benelli ha incorporado un motor monocilíndrico 4 válvulas de 150 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, algo novedoso para su cilindrada. Su transmisión es de 5 velocidades, su alimentación es por inyección electrónica de combustible, algo muy interesante para un motor 150. Este motor alcanza una potencia máxima de 13.1 caballos a las 9.000 RPM, y 11.5 Nm de torque a las 7.000 RPM. Para este modelo únicamente contamos con encendido electrónico. En cuanto a sus ruedas y frenos tenemos rines de aspas de 17 pulgadas para ambas ruedas, adelante con llantas 180 y atrás 130-70. Algo muy interesante es que en sus dos ruedas incorpora freno de disco, adelante disco flotante de 280 mm mordido por pinza de 4 pistones, y atrás de 240 mm mordido por pinza de doble pistón. ¡Hey amigo! Te invitamos a que nos apoyes con tu suscripción al canal, compártelo con tus amigos sin dejar tu like y un comentario, los cuales respondemos todos. En su suspensión adelante tenemos barras invertidas de 42 mm con 120 mm de recorrido. Algo muy novedoso es que lo encontramos en una motocicleta de baja cilindrada. Atrás tenemos un monoamortiguador de 51 mm de recorrido ajustable en precarga. Su iluminación en la farola es convencional y para lo demás sí contamos con iluminación full LED. En su piña izquierda tenemos accionador de luces altas y bajas, luz de paso, direccionales y el claxon. En la piña derecha tenemos accionador de encendido electrónico, parada de emergencia del motor y estacionarias, lo cual es muy bueno que ya lo empiecen a traer de fábrica en estos nuevos modelos. Su tablero es 100% digital, en él encontramos información como cuenta revoluciones, velocímetro, marcha en granada, odómetro, indicador de nivel de combustible. Aparte tenemos indicadores luminosos para luces altas, direccionales, bajo nivel de combustible, check del motor y neutro. Su tanque de combustible tiene una capacidad de 13.5 litros, 3.56 galones, una buena capacidad si tenemos 50 que es un motor pequeño y en el cual se andarán bastantes kilómetros antes de volver a cargar gasolina. Según ficha técnica funciona con gasolina corriente. En estos modelos de Benelli podemos resaltar su óptima estética, marcada por líneas de diseño italianas y diferenciales. Su sillín es en dos niveles independientes, se ve cómodo, pero falta poder hacer pruebas de ruta con este modelo. Lo que sí veo es que es un campo muy pequeño para el acompañante, lo que puede llegar a ser incómodo para viajes largos. Su escape es sencillo y es construido en acero inoxidable. Para esta motocicleta encontramos un tamaño comedido. Sus dimensiones son una altura total de 1.065 milímetros, un largo total de 2.050 milímetros y una altura al asiento de 760 milímetros y distancia entre ejes de 1.365 milímetros, lo que la hace un modelo más bien pequeño si eres una persona alta. Su peso es de 134 kilogramos, un bajo peso a favor de su cilindrada. A rasgos generales resaltamos sus buenos terminados. Esperemos saber qué tal sale en relación a su calidad con el tiempo y el uso. Esperamos el poder tenerla pronto en el canal, para analizarla más a fondo y dar mi opinión con más detalle. Esta motocicleta cuenta con una garantía de 12 meses o 20 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Su precio para el modelo 2021 es de 7 millones 399 mil pesos, valor sin gastos de matrícula en Isoar. Hey amigo, gracias por ver el video y te invito a que te suscribas, nos apoyes compartiendo y nos regales tu like. Y nos vemos en un próximo video.